Bueno, la pregunta es que si es posible que yo empapándome en el sistema, porque con esta situación me di cuenta de que no estamos preparados para nada, no sabemos nada, y viendo que mi papá está como tan buen sistema, a veces que lo oímos, él siempre estaba llorando, estaba deprimido, entonces yo decía, así no se está ayudando, ni para mejorarte, ni para un bien tan bien tampoco, entonces la pregunta es, si yo me nutro, si yo trato de tener ciertos conocimientos claros, es posible que por mi amor y me anhelo de que mi papá tenga elementos, puedo comunicarme con él, o él ya de por sí, estando en ese trance, por ejemplo, yo pensaba, yo lloré mucho cuando me dijeron, no hay que lo vean en tu espiritual, pero a la vez yo pensaba que tal sea que esa es una situación que permita que en un encuentro espiritual, un encuentro contigo mismo, no sé, algo supremamente especial, porque él va a estar desconectado totalmente del cuerpo, de que si me quitaron el celular, que dónde está el reloj, o sea, nada de eso. Entonces, yo te voy a responder saliéndome de la original respuesta, para después conectarla. Entonces, primero, todo lo que está sucediendo, que es una gran mentira de todas maneras, o hay parte verdad y parte mentira, en cuanto a la fatalidad del efecto del virus. Todos, a todos los, si hablemos de los dormidos, que es la mayoría, ¿no?, nos han llenado de pavor, de miedo, de nos vamos a morir por el bicho. Entonces, las personas mayores que son las más vulnerables, primero porque posiblemente muchos mayores, no todos, nunca han estado enterados de de qué es verdad ni qué es mentira, sino, más bien, todos lo ven como verdad, ¿cierto? Lo hablo por mamá, por papá, por los abuelos, por personas que tengan más de 60, 70 años. Son personas que ellos no saben nada de lo que está ocurriendo, ellos simplemente han sido obedientes a todo lo que los medios masivos de información dan, de desinformación. Entonces, si tu papi lloraba, si tu papi tenía un bajón de ánimo, es claro, él tiene ese informe de las noticias y tanto que hablan que miles de millones de muertos y que todas esas cosas, pues él ya se ve muerto, si pudiéramos decirlo así. Y él, en su cabecita, piensan ustedes, él piensa más en que el virus lo va a matar, o sea, empecemos por ahí, porque eso fue lo que nos hicieron creer, ¿cierto? Y es un virus que se puede tratar con antiinflamatorios, con antigripales y con antibióticos, un virus cualquiera. Entonces, pero él no creerá eso, por eso es que está en la UCI, porque él cree en los médicos, o ustedes, no sé. Pero, de todas maneras, se le da todo el poder a los médicos, lo que digan los médicos. Si los médicos dicen que esto es grave, pues así será, lo dice uno muy inconscientemente, ¿cierto? Si me toca la UCI, pues me van a salvar, pero no sabe que allá es un cañón de carnicería. Allá la mayoría los han matado, y ya hay denuncias y todo, pero como eso es un plan, ni siquiera dan una noticia de qué pasó con aquel médico que denunció, qué pasó con aquel científico que denunció. Entonces, no, eso no lo muestra. Entonces, él tiene una información equívoca. Y detrás de eso, con ese miedo, sintiendo uno en carne propia, que es posible que muera, porque uno se va con ese chip, ¿cierto? Todos los que llevan a la UCI, esos muchos mandan, eso es como un sorteo. Y ya se ha comprobado que los países están dando cuotas. Entonces, en esa cuota puede ser uno el que se ganó el sorteo, de ser desconectado, o de ser martirizado, y ser desencarnado. Y no es el virus. El virus de pronto sí tiene un grado de mortalidad, pero es 0.00 no sé cuánto sobre un millón. No es como dicen que es casi el más del 50% o del 70% sobre el millón. Es mentira. Entonces, yo creo que en su cabecita, preocupado por ustedes, porque él ya se siente que se va. Porque está contaminado con la información. Y así son miles. Esos miles que en algún momento hemos estado dormidos, muchos muy espiritualmente dicen, yo quiero desencarnar. Entonces, muchos van a desencarnar. Muchos le temen a lo que viene. Y muchos, sin planear la muerte, van a desencarnar. ¿Por qué? Porque espiritualmente no quieren vivir lo que viene. Entonces, muchos se van a ir. Por decisión propia. Y eso uno no es consciente. Entonces, uno puede decir que murió de un corona, otro puede decir que murió de un accidente, otro se suicidó. Pero ya las almas que ya decidieron irse, o espíritus, ya lo decidieron. Y de alguna u otra manera se van a ir. Pero eso no es consciente uno de eso. O sea, uno no es consciente. Ahora, los que resistiremos, si resistimos, de aquí a 10 años, un ejemplo. 40, es porque nosotros no hemos decidido irnos. O sea, los que estén en ese entonces, no han decidido desencarnar. O sea, que no hay hora de caducidad. Sí hay hora de caducidad ya por la máquina, que esté de pronto, ¿cómo decir? Como esto es una máquina biológica, que ya por caducidad, ahí sí, que es máximo 100, 105 años, extraordinariamente, 110. el cuerpo por lo general se gasta, ¿no? O si no, todo el mundo tendría 500,000 años. Pero, también cuentan que en algún tiempo nosotros durábamos mucho. Pero, como hemos tenido tanta manipulación genética, los que nos han manipulado siempre desean que duremos menos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando, entre más tiempo tengamos, más conocimiento adquirimos, y más nos oponemos a al ser controlados. Entonces, quienes han hecho todo esto de manipulaciones genéticas, que muchos son llamados los dioses, que son extraterrestres. Ellos quieren que nosotros duremos cada vez menos. Y este plan es para que nosotros duremos por lo menos 40 años no más. Cada vez menos. O sea, cada vez, como decir, vamos a cambiar esas máquinas. Para ellos somos como alimento. Entonces, vamos a comernos los más... ¿Cómo? Más o menos así. Entonces, ya no necesitamos gente vieja porque el viejo es un gasto público. Para el sistema que existe, que es muy reptiliano, ¿no? Entonces, no necesitamos sostener viejos porque ya no sirven para nada. Y no necesitamos jóvenes, muy jóvenes, o sea, son niños. Tanto niño, les vamos a dejar un término medio, que son los que tienen la etapa productiva. Los que van a estar produciendo en las fábricas, en no sé qué, pero claro que tendrán que reponerlos con nacimientos. Pero entonces, la mortandad de los niños tiene que ser alta. Y por eso es que hay países pobres, porque a ese sistema le conviene que la gente se muera también de hambre. Muchos niños se mueran de hambre, de nutrición, porque no hay para sostener ni niños ni viejitos. Entonces, dejan solamente unos pocos niños para que crezcan y repongan el término medio. ¿Cierto? Hay una película que te la recomiendo se llama El valor del tiempo. Es muy profética. Ah, yo creo que sí la he visto que tienen en el brazo como un cronómetro y les pagan el contiempo. Exacto. La vida es la que es 40 años más o menos la natural. O sea, dentro del chip, ¿no? Sí. Pero los que quieran tener más pues tienen que pagar. ¿Cierto? O robar a través. Buenísima. Entonces, eso es muy cierto. Entonces, el sistema reptiliano que es de otro sistema no es de nosotros. ellos pretenden que cada vez nosotros seamos más fácil de reponer, de consumir, porque ellos nos alimentan de nosotros para que no hayan revueltas. Es un ejemplo, ¿no? Porque el hombre entre más experiencia tenga la tierra más va a tener conocimiento. Pero entre menos tenga, pues más rápido se van a ver despiertos, ¿cierto? Porque no alcanza uno a madurar, a conocer, a revolcarse y a reclamar, ¿cierto? Entonces, tu papi, yo creo que él está, bueno, ya si está entubado, posiblemente lo van a inducir a un coma enducido, ¿cierto? Y pues de ahí ya la decisión que ellos tomen porque ellos tienen bien clarito la cuota, la cuota de desencarnados que tienen que dar. Por ejemplo, con millas, esto es como una ruleta, cruz. Sí. Y también ven la historia de cada uno. También ven la historia de cada uno. Ah, este no, no tienen nada en la vida, pues más fácil lo sacamos. No, no es bien, sino no es reconocido, nadie lo, nadie lo conoce sino la familia. Pero, por ejemplo, este es un personaje, bueno, también se llevan muchos personajes porque quieren hacer creer a la gente común como nosotros que también los, los reconocidos y los famosos también se mueren. entonces también sacrifican gente importante. Pero eso es como una ruleta rusa. Muy poquitos yo he visto que llegan. O sea, yo no estoy diciendo que le van a hacer eso a tu papá, pero de todo lo que yo he estudiado sobre este, sobre lo que está sucediendo, investigando donde eso no lo dan, eso no lo cuentan. hay cuotas que los países tienen que dar a quienes se les están arrodillando, que es a un sistema pero macabro, macabro, a cambio de qué, de dinero. Pero ellos dan todo el dinero que sea porque saben que muy pronto el dinero no va a servir nada, entonces van a engañar a toda esta gente que están pagándole. Ellos no van a alcanzar a disfrutar eso porque los van a engañar, ellos también los van a pasar por la guillotina, ¿cierto? Tarde o temprano. Entonces lo de la planta es una ilusión. Ahora, tu papi según como se haya despedido, yo creo que la ve negra según como se haya ido de la casa, según como haya recepcionado toda la información de las noticias, de las malas noticias, de las falsas noticias. Pues es que empezando que él no quería ir. Imagínate. Él no quería ir porque él decía que que eso era como como una trampa lo que estaban haciendo. Entonces es un despierto, él sabe que va más porque los hijos lo obligan. Un ejemplo. Porque muchas veces los hijos son los que lo meten al hueco. Porque no, es que pues como creen en todo eso. O sea, que es un señor que me alegra que tú me digas eso. Porque él sabe lo que le espera y es la rusa. Qué bueno que él, la ruleta rusa, qué bueno que él se va con esa conciencia. Porque él va para la que sea. ¿Cierto? Que ahí es donde él es consciente de, ah, de pronto sí me van a matar. O sea, o de pronto no. Pero él, el espíritu, él yo creo que está muy seguro también por lo despierto. Ahora. Porque él llegó, le dijeron positivo, de una vez lo hospitalizaron, como en los tres, cuatro días dijeron le damos la salida, le gestionaron oxígeno, bien, y de repente, no, se está complicando, está presentando fiebre. ¿Lo que pasa? Pero, pero la fiebre que presentaba era 37 de los bichos por los mismos médicos en el reporte diario. Y luego ya, no, que ya no puede respirar bien, que está congestionándose mucho, que está tosiendo mucho, y ya en una, están pidiendo autorización para no sé qué examen. Y pues la única que está ya para dar la autorización es mi hija. y ella estaba full con el tema de trabajar en la universidad, estaban gestionando a ver si podía ir una prima. Y, y no sé qué pasó ahí, el punto es que ya a la tarde ya dijeron, porque yo le pasé, yo a él ya había pasado, yo por eso, digamos, confío que tenga, que no esté tan dormido, porque yo no sé si usted conoce al doctor Esculero. Claro, español. Sí. Que habla así sobre el poder del pensamiento, entonces yo le pasé el audio del poder del pensamiento, pues como con temor, yo le digo, bueno, esperemos a ver, qué pasa ahí. Él le hizo mucho eco ese video, él no es de responder por WhatsApp ni nada, pero me respondió, me dijo, está muy bueno ese video. y luego hablábamos, y luego hablábamos, y él me decía, y yo sin saberlo, parte de mi vida la he llevado de esa manera. y luego, y luego, pues como con mi mamá hay tantos problemas, y yo le digo, no, es que yo quiero a ver si a tanto su mamá se da cuenta de los errores que está cometiendo, y yo me salgo a la sala y me pongo ese video a todos los días, ya vivo en el calo, a pesar de que mi mamá le hace la vida a cuadritos, pero él se preocupa mucho por ello. Claro, que el doctor salga de esa oscuridad en la que se encuentra. Y luego yo le dije, no, antes vamos a hablar, yo le comenté eso de la novia terapia, le dije, pati, nosotros tenemos el poder, yo no sé explicarle por qué o cómo, pero sí conozco de los resultados. Y usted tiene el poder, y entonces yo empecé a buscar un video y justamente me encontré de uno que hablaba desde el coronavirus. El doctor dice, por favor, esto es una ciencia de gripa y la mortalidad es mínima. Claro, es que es verdad. Pero mi papá no lo alcanzó a escuchar, no lo alcanzó a escuchar. Y yo me quedé como con ese dolor de que no alcancé a pasarle, porque ya cuando que lo hospitalizaron y que se complicó, yo empecé a sentir temor y es un tipo como la paranoia, porque mi hija decía, no, es que el abuelo es pura paranoia y el gobierno le va a hacer y le va a deshacer y yo, yo no le decía nada, pero yo sentía temor porque yo he huido de que están haciendo tortillas. Claro, hay contrato con las funerarias. Ahí hay, los mismos gobernadores están ya pues conectados con las funerarias y con los donde creman, los crevatorios, porque eso es un negocio, la muerte es un negocio. Entonces, ahora... hay gente que se está muriendo entre estos momentos. Claro. Hay personas que ya decidieron morirse, pero nunca mueren, sino en el término que usamos. Hay personas que se deciden morir con la conciencia que tenemos ahorita nosotros dos. o sea, yo digo, voy a matar. Soy consciente mil por ciento. Hay otros que a nivel espiritual ya se están yendo. Ellos ya tomaron la decisión, pero a nivel conciencia, como estamos los dos hablando ahorita, no lo tienen claro. Pero el espíritu ya tomó la decisión. Y son todos los que se están yendo que son muy jóvenes, digámoslo así, y que no tienen nada que ver con algún mal biológico porque ya soy muy viejito. No, no. Ya tomaron la decisión. Muchos espíritus, el espíritu es muy consciente en muchas cosas, que también a veces se vuelve como segatón. Pero hay espíritus tan despiertos que saben todo lo que viene que ellos dicen, no, yo no soporto vivir eso en esa dimensión y sintiendo el dolor y todo. Entonces se deciden ir. Pero hay otros que ahí viene lo que tú dices, que se les interrumpe, se les interrumpe la salida, la estadía más bien, se les interrumpe. ¿Por qué? Porque necesitan, el sistema reptiliano necesita cumplir con la agenda, ¿cierto? Entonces, toma lo que tiene que tomar y deja lo que tiene que dejar. Entonces, no mata a todos porque entonces el pueblo se va a dar cuenta, ¿cierto? Hay médicos que son muy conscientes de la matanza, hay otros que no, hay otros que simplemente los domesticaron desde la universidad y todo lo que les dijeron es cierto y ellos lo hacen y lo obedecen, pero no saben que están actuando mal. Y hay otro tipo de médicos que se han retirado porque saben que todos los protocolos no son y que el protocolo es lo que está matando. el procedimiento que está llevando de la de la gran OMS es eso, es de matar. O sea, es un procedimiento que no salva vidas. el procedimiento que los científicos los han censurado por decir la verdad es un es un procedimiento muy natural donde tú enfrentas el virus y no tienes que taparte ni nada y el virus automáticamente va mutando y no se lleva sino el 0.0.1% por allá de no sé cuánto. O sea, no se lleva casi nada. Pero más el miedo pues entonces el virus se hace más fuerte porque el sistema inmunológico se baja. Entonces hay muchas cosas pero sí interrumpen a muchos pero alguien que sea consciente dice yo no vuelvo a la Tierra por ejemplo yo no pienso volver por acá me la gozo hasta el último día pero yo no pienso volver por acá entonces muchos espíritus que me dijeron salga me obligaron a salir pueden decir me interrumpieron dejé hijos y vuelve a encarnar apegado a este sistema o sea vuelve a ser atrapado si pudiéramos decir porque esto es como una un galpón entonces otros que desencarnaron que no querían dicen uy me hicieron un favor como cuando uno termina con la novia que tanto amó y a los 10 años dice uno uy qué bueno que ya no fue mi esposa me hizo un favor el que se la llevó más o menos así ¿de la que me salvé? claro uno dice ¿de la que me salvé? entonces según la conciencia de cada espíritu cuando desencarne y lo que se lleve de acá pues vuelve o continúa a niveles más pues más altos ¿no? es es normal que uno llore a sus seres queridos eso es bondadoso eso es amor eso es bueno ¿qué tal nosotros no sintiéramos el dolor de un ser querido que se va? seríamos unas piedras ¿cierto? aún las piedras tienen movimiento interno hay energía pero pero uno tiene que ser consciente como tú estás aprendiendo a ser consciente frente al despido de seres queridos porque los dejas ir cuando uno no es consciente dura 20 años de luto quejándose por lo sucedido y el espíritu pegado a uno porque uno no lo deja partir o sea él sufre también con uno ellos sufren con uno hay que ayudarles desde la experiencia con mi papá mi papá tuvo un eso se llama un ahí se me fue el término espera a ver no recuerdo cómo es que se llama cuando uno se se lincha por ejemplo un dedo y hay una puntica como una picadura de de zancudo y uno se ve que hay infección que hay pus y eso pero que la puntica está que explota pero ¿cómo es que llama eso cuando hay un absceso no sé papá tuvo un absceso anal eso fue hace creo que cuatro años él no quiso ir al médico y ya cuando el dolor era insoportable fue para que le hicieran el drenaje en el drenaje le prendieron una bacteria y le gangrenó los testículos le iba gangrenando parte de la nalga lo estaba matando me ha dicho él se enteró como a los cinco meses que había perdido los testículos y que había perdido parte de la cola toda esa crítica está muy bien pero quedó con colon colonoscopia ya la parte del recto como tal ya no funciona entonces yo le hice varias canalizaciones en una encontré unos extraterrestres espíritus había un espíritu que quería verlo como se llama postrado en una cama postrado en una cama entonces liberamos este espíritu liberamos extraterrestres que estaban consumiéndolo y muchas entidades raras ahí ahí está ya lleva cuatro años tengo unas fotos donde salió del hospital de 40 kilos más o menos o menos delgado 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 ahorita recuperó el peso está como si no tuviera nada pero claro que no se regeneró lo que perdió pero come bien no está postrado él camina en el patio da sus vueltas sale de vez en cuando a la calle a caminar una vueltica si tiene dolores de rodillas pero él ya prácticamente tiene 87 y el mejor dicho ha pasado por unas él es muy consciente muy consciente de todo yo hablaba con el sobre la muerte y él dice no pues todos tenemos que morir él no tiene esa dificultad para entender eso y es un señor que nunca va a misa nunca habla de Dios nunca habla de nadie es de esos caballeros que que quedan muy pocos gente muy buena son viejos muy buenos y yo a él cuando lo llamo le digo chito no vaya a ir por allá al médico él va mi hermana los lleva a controles pero ella cree ciegamente en los doctores y más que salió adelante de lo que le pasó pero mi hermana fue la que le salvó la vida fuera de todo lo que hicimos con canalizaciones mi hermana le salvó mucho la vida porque ella lo ella duró como cuatro meses durmiendo ahí donde papá lo cuidaban la clínica de la policía y ella fue la que se dio cuenta de la gangrena los médicos ni siquiera ella fue la que le dijo mi papá me dijo que le dolía aquí en la parte de abajo y yo lo vi y tiene negro 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 si ella no avisa los médicos no hacen nada y se le gangrena todo todo el cuerpo tuvo dificultades de respiración porque él tuvo un preinfarto como un año anterior a eso que ni siquiera se enteró nosotros no sabíamos que había sufrido un preinfarto y ella fue rápido llamó a los médicos y le salvó la vida también y que más mi hermana le salvó como cinco veces la vida estando ella en el hospital los médicos no hacen nada 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 y ella durmiendo ahí en una sillita duró como cuatro meses ahí en el hospital con papá ahora lo mandaron discacuidados como se llama especiales o yo no sé qué cuando descubrieron de la bacteria y toda la cosa y la habitación era llena de sangre cochina y supuestamente era lo mejor de las habitaciones con sangre y todo y mi hermana se puso a limpiar desinfectar etcétera etcétera entonces donde hay más virus bacterias en hospitales porque ellos no limpian sino pasan un trapero más infectado que el de la casa porque eso lo pasan por todo lado no lo lavan esos son negros traperos nada de hipoclorito de no sé qué nada y esa le entregaron una habitación horrible horrible y supuestamente estaba aislado ¿no? y mi hermana llevó allá televisor llevó sala hizo una habitación especial la dejaron ambientó todo como si fuera una habitación decente más todo lo que lo que trabajamos con fue integral y se salvó pero detrás de todo lo que a uno le pueda suceder hay bichos y uno no cree porque encuentra uno que el espíritu está resentido que tiene rabia que hay un abuelo por ahí metido ayudando a hacer daño que hay un familiar porque uno encuentra uno cree que los ancestros no están metidos hay muchos ancestros metidos en la problemática de uno que traen sus mismos problemas y los transmiten a la familia por venganza o por cualquier cosa también hay externos que no son de la familia pero pero eso es muy interesante ahí hay muchas canalizaciones tú puedes verlas en mi canal hipnosis mediúnica busca ahí ahí hay artísimas para que te guíes de personas así ya ya en que como porque pues ahí el doctor le dijo un día que estaba sedado pues que él no quería sedarlo completamente sino como término medio pero pero ya con que lo hayan sedado ellos pueden ya inducirlo a coma porque es que allá ya lo ven como si fuera muy malo porque es que también hay auxiliares que enfermeras que definitivamente son inhumanas encuentra también una serie de de personajes que son insensibles y tremendo